El panorama en Petén es desolador, sus bosques se queman. En un sobrevuelo que realizamos con el Ejército de Guatemala y la Fuerza Aérea de Honduras, que envió un avión Bel 412 para apoyar en las labores de extinción de estos devastadores fuegos que están consumiendo la flora y fauna de uno de los pulmones de la región, se pudo evidenciar la magnitud de estos. Pudimos determinar que la visibilidad está bien reducida debido a los incendios forestales. Entonces ese es uno de los motivos con los cuales nosotros venimos a apoyarlos para tratar de mitigar o de extinguir los incendios que prevalecen aquí en la zona para que puedan prácticamente proteger las reservas que tienen aquí en el área. 28 incendios forestales aún se encuentran activos, 21 ya fueron sofocados por las fuerzas combinadas de bomberos forestales y 165 elementos del Ejército de Guatemala que trabajan desde tierra intentando controlar los incendios en los puntos más críticos. Los incendios forestales en Petén comenzaron el 2 de enero, pero el daño a los bosques y su hábitat es irreversible. El tiempo de recuperación de los bosques va a ser bastante enorme, hay áreas donde hay bosques de hace 100 años que no habían sido tocados, en la Laguna del Tigre y San Miela Palotá donde hemos tenido mayor daño. Las razones pues ustedes pudiesen ver es el problema que se tiene con fincas ganaderas y en algunos casos pues el narcotráfico que ha prendido fuego para hacer sus pistas clandestinas dentro de estas áreas. La biosfera maya arde en llamas a consecuencia de los incendios provocados por el hombre y con el pasar de las horas más bosque se hace cenizas. Y una de las cosas que más complica el poder sofocarlos es el agua, ya que hasta el helicóptero hondureño ha tenido problemas para encontrar mantos acuíferos cercanos. ¿Qué hacemos nosotros si los bosques se nos queman? Ya no va a haber agua, todo eso nos preocupa bastante. La dimensión de los daños de estos incendios aún no se contabiliza, ya que no solo es el bosque sino también el hábitat de muchas especies. Pero la vista aérea muestra un paisaje desolador para todo el país y a ello se suma la tala ilegal. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó Paraguatevisión, Andrea Domínguez.